El día de hoy vamos a seguir jugando el Immortal Fenyx Rising La vez pasada básicamente perdimos épicamente No nos fue realmente nada bien, no nos fue realmente nada bien enfrentando a estos güeyes Au O sea enfrentando a los diferentes jefes Entonces pues vamos a hacer la prueba y vamos a tratar de enfrentar a otros más Este y tratar de hacer el enfrentamiento un poquito más fáciles y tratar de vencerlos Ahorita también nos tenemos creo que dos juegos donde estamos atorados con jefes Así que al menos en este hay que derrotar a estos dos jefes para poder avanzar un poco más la historia Este... Hoy fue un buen día, un día relajado realmente, un día tranquilo Al parecer tengo una pequeña contractura en la pierna Ya me pusieron una especie de como de venda Pero... Pues ya va a ser cuestión también de cuidarme un poco porque si me... Este... Pues me paso un poquito de verguita por decir algo así No, es sobreesfuerzo realmente, o sea Es sobreesfuerzo y cansancio O chiquito Entonces más que nada es descansar un poco la pierna y no forzarla tanto Obviamente no es como que pueda decir, ¿sabes qué? Pues no trabajo este día y... Esta está más lejos, esta está más cerca Oh, cool Este... Ah, cierto No, suéltate Este... Pero sí, o sea, ahorita mi... Mi meta es seguir haciendo los streams Seguir haciendo las cosas que me gusta hacer Seguirme la llevando tranquilo, o sea... Realmente... No soy tan fan del mega estresarme Haciendo varias cosas Sino mejor simplemente el hecho de estar... Pues tranquilo, o sea... En la nalga derecha Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ahorita entro Pero aquí tengo que subir de a huevo, entonces No seas culo Ok Ok, esquivemos los ataques que me puedo hacer Uy O sea, punta de puro flechazo no lo voy a matar Pero ¡Uy! ¡Ah! Todavía aún así me da ¡Ah! Ok, vamos a darle la vuelta Ok, creo que ya sé qué fue lo que me faltó la vez pasada O sea, igual la vez pasada lo que no hice fue atacar un poquito más directo ¡O Megaustbeing! ¡Oh, meta! ¡No! ¡No, feito! ¡No, fatmbre! O sea, también eso no es mala idea Recupera vida, recupera vida, recupera vida Ahí quédate Oh oh Au Estoy casi seguro No Ok, bien, valió la pena, valió la pena el putazo Atácame Uy O sea, lo peor es eso O sea, lo peor es de que tantito me descuido Uy Dale en la cabeza ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! Au O sea, debería ser que cuando tú le pegaras no te hiciera ese tipo de daño Ya digo yo, para que sea un poquito más justo, ¿no? O sea, si no, ¿cómo lo voy a poder atacar sin que me mate? Sinceramente es un misterio que no podemos resolver todavía Ok, eso es de ser un hijo de puta ¡Eso es de ser un hijo de puta! O sea, mientras todavía siga por acá Atácame Ok O sea, tomé ese riesgo para poder lanzarle la piedra Ok No, no te detengas Ahí está Me gustaría encontrar el momento en el cual dispararle una piedra ¡Joder! Ok Ok O sea, de momento por ataques no voy mal Más o menos Ok Ok Si me escondo no me hace nada Creo que no me da Creo que mientras me quede aquí No me da Olvídalo Estoy bien muerto Dios Eh, eh, este Este, es que no No puedo Es que yo soy manco Pero no soy tan manco Se pasó de verga Ok Ok Recuperemos un poquito la vida Tomémonos un respiro Ok, subiendo Subiendo Mira como aquí subo No No Ay Este Ok Ya no sé Qué hacer Sí, creo que lo más Senceto es matarme A estas alturas creo que lo más Senceto es matarme O sea, tirándome esa plataforma Me hizo un game over Básicamente O sea, no No le podía hacer absolutamente Nada estando él ahí Como tenía toda la ventaja Sobre mí Este Este Ahorita Pues No me voy a rendir tan fácil Sinceramente Tampoco Siento que estoy en posición De pelear Ahorita Entonces Creo que vamos A buscar Una alternativa Mejor Siento que este ataque Me debería servir Demasiado Pero Que no lo he sabido Aprovechar Siento que debería aprovechar Y pegarle duro Con el Con este Ok, perdí una de las piedras Pero no perdí la otra Entonces simplemente carguémosla Y vayamos de pachito Se supone que tiene que ser peso ligero Entonces lo más probable es que no necesiten las dos piedras Es decir, solamente una ¡No! Quédate aquí Ok Ya entiendo Es porque soy negro Este... No, hay que buscar ahora otra piedra Está muy rojo por aquí Bueno, no realmente O sea, lo único que necesito hacer es Ah, pudo haber sido buena idea Pudo haber sido buena idea Ok, veamos si encuentro alguna otra piedra Por acá No las que le tengo que inventar a pajarín pajarón Si no Una piedra más normalita Ok, subamos Y busquemos Y busquemos Busquemos otra piedra Más que nada Eso es lo que más sepa Más que nada Un poco Dejamos la caer Hasta el fondo De aquí Si es que si llego Si llego o no Ok, entonces Agarremos esta Y llevémosla al templo Yo creo que con esto ya se debería estar abriendo También me sigue dando curiosidad Que pedo hay aquí Ya veo Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Ya veo que es Es como una salida rápida Au Y me caí Y a su barco le llamo Libertad Ok, entonces ahora nada más hay que recuperar un poquito de esta vida Y entremos aquí No creo encontrarme con un jefe Buscaré encontrarme más con... Ok 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 No me quejo, no me quejo Y si activo esto ¿Qué pedo? ¿Se hace algo? No, solamente se cierra Ok Ok Entonces Pues yo creo que lo ideal Sería volver a pelear allá arriba No Aunque es que si me... Si me... Si me tiene bien trenzado de los ovarios Eh O sea, si me tiene bien trenzado de los huevos Porque es como de que... O sea Tiene un ataque que es básicamente imbatible Que es el... O sea, lo único que se me ocurre poder hacer Es cacharlo por sorpresa Disparando en una piedra ¿Esto qué es? Um Empujen Bueno, empujemos la piedra Empuja 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 la piedra Vamos a recuperar primero toda la energía A ver, empuja Sí, te tenía que tener la energía completa No, no, me niego a que vuelva a bajar hasta allá Recarga energía, recarga energía, Fénix No Llega, sí llega, sí llega, sí llega así llega. Uf. Ahí está. Ahí está. Uf. Uf. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Quédate ahí. Dale, 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 si se puede. Bien. Bien, bien, bien. Era cuestión de descansar en el lugar correcto. Pero bueno, ya tenemos esto, así que vayamos a esa parte. Y veamos qué nos dan, veamos qué nos dan. Nunca está de más tener de estas. No sé qué es eso, pero quiero ir. No sé. No sé. No sé. No sé. No puedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El coso este. Está aquí, ¿no? ¿Es la cosa esa que está volando ahí? Creo que sí. Sí. ¡Wow! ¿Cómo me alejé tanto? Me alejé. Me alejé mucho en muy poco tiempo, ¿no? No creo que ni siquiera vaya a llegar la flecha. ¿O sí? No. A ver, recupera tus energías. Quiero decirles Zenua por el no extrañazón. Todo a partir del templo. Todo a partir de ese templo. Vayamos lentamente. Ok. 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 No, muévete de aquí. Ok. 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 Uy Ok, esa estuvo buena Esta es la forma de esquivarlo Ah, que no me pegas Ataca Ah, fuck Es que es el detalle, o sea Si ataco de frente Me quedo completamente indefenso Para el siguiente ataque Si ataco a distancia No le hago suficiente daño Ok, ahí me morí Si, si, si Ya es el momento que yo dije No, voy a atacar en vez de defender Estoy muerto Estoy más que muerto Estoy bien morido 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 No veo forma posible de matar esta cosa O sea, el día de hoy Definitivamente vamos a estar todo el día Nada más con esta cosa O sea Hay que tratar de matarlo Y vamos a avanzar de poquito en poquito Porque somos mancos Y entre mancos Nos queremos y apoyamos Y no bajamos suficiente vida Eso es lo que me preocupa Porque realmente es como de que Siento que ya a estas alturas del juego Ok Ok Vuela No No Ah, que coraje Si no, lo que voy a tener que hacer Es matar esa cosa fuera de pantalla Podríamos ir a por el otro Creo que De muy Mientras creo que lo que vamos a hacer Quiero Voy a matar a esa cosa fuera de pantalla Porque la verdad No me veo con la capacidad humana posible De poder matarlo O sea, tristemente lo voy a tener que hacer Sí o sí Porque Creo que es un jefe primario Que tengo que matar las fuerzas Pero siento que tengo que mejorar Otras cosas antes Entonces vamos a ir para allá Vamos a ver a qué nos tenemos que enfrentar No sé exactamente si es el Minotaurio O el Minotaurio ya le gané Vamos a recuperar un poco la vida Néctar de flores Uy Me interesa conseguir la mayor cantidad de granadas posibles Yo sería feliz si pudiera hacer como que una flecha Que vaya disparando a diferentes lados Dependiendo la La dureza del objeto O sea, por ejemplo Como son granadas Que son súper suavecitas Espantarse Espantarse No, recoge la granada Destruyéndolo de nuevo What the fuck Tentacle 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 No No O sea, yo no quería pelear, güey O sea Yo al chile quería recuperar vida, güey No, ya, déjame en paz Llegale Güey, quiero agarrar la puta manzana Ok, vamos a escapar Au O sea, ese ataque la verdad está chido Sinceramente ese ataque está chido ¡Ataca! Au Es que es como eso, o sea, de que O sea, si logra darme un golpe Me da tres, o sea, no me da uno Chingas a tu madre O sea, neta, neta chingas a tu madre O sea, vine a esta parte porque vi un chingo de manzanas Y dije, a huevo Aquí recupero vida Y ahí se fueron, o sea, le gané Pero ahí se fueron las catorce que había conseguido O sea, por suerte no está tan vacío todavía el árbol Ok Ok Ok, 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 ok Pues Al chile ya no quiero pelear O sea, quiero ir a buscar la otra cosa que tenía que encontrar Y si encuentro manzanas Y si encuentro manzanas, chingón Mira, mira, mira Ahí van más granadas Ok Ando modo recolector ¿Por qué? Porque la vida es más bonita cuando no te peleas Cuando vives en paz Y en armonía con la naturaleza O sea, aparte que voy a necesitar como un kilo de estas Como para poder, este, vencer a Vencer a la chingadera esa con la que me están enfrentando Ok Mira, aquí hay más Aparte, ¿qué pedo con el tentacle random? Ok Ok, recojamos estas Recojamos esta Ah, fallé Diecisiete Ok Ok, sí Si las manzanas no vienen a tu árbol Tú tienes que tirar el árbol Ok Ya Veinte No pensaría que se pueden así Ok Veintidós Si se puede Perfecto Mira, acá hay más Acá hay más Aquí hay más Hoy vamos a ser granjeros Más que nada por la simple y sencilla razón De que me da De que me da Mucho Miedo Enfrentarme a esas cosas Sin tener por lo menos un kilo de estas Así que recojamos todas Así que recojamos todas Todas las que encontremos No sé qué son esos Pero no quiero saberlo tampoco Son ositos Son ositos Ositos cariñuchitos O sea, podría Podría matarlos Para conseguir vida Realmente Pero Ok, vámonos por acá Yo creo que con veintiocho Me da y me sobra bien Para pelear contra lo que sea Que se me ponga en frente Entonces vayamos hacia el segundo lado De la taesta de Frodita Me gustaría recuperar un poco más de vida ¿Dónde es la misión? Esta es la otra Aquí es donde tengo que hacer La otra misión Y aquí solito se recupera Ok Ok O sea, esto es aquí ¿Aquí qué tengo que hacer? Ah, ya recordé Esta chingadera Que intuyo que era poner Todas las calabazas Ahí Así que busquemos Las calabazas Mira, acá hay una A lanzarla para allá Aquí hay otra Mira, esto me gusta más No me gusta estar cazando cosas Me vuelvo agricultor Y ya O sea, la vida Se vuelve súper tranquila Súper relajada No me complico la vida Titiotta Pues busquemos El resto de repollos Ah Ey Son repochotes O sea, será que lo pienso O sea, son repollos Muy, muy grandes Muy grandes Vamos a dejar esto Por acá Y juraría que eso debería bastar Entonces, vayamos a dejar esto En cada una Eh, ¿dónde dejé el otro repollo? Acá Mira, con estos me va a alcanzar Sin problemas Entonces Yo creo que vamos a poner Cada repollo en su lugar Y si no Vamos a Checar que chingados Tengo que hacer también Me falta un repollo más Repollito Y lo dejamos en Su lugar Ve Si era eso LOL LOL Que si era eso Me estuve quemando la cabeza La vez pasada Para terminar Que fuera liso Simplemente el hecho De recoger repollitos O sea El punto no era ser un luchador Era ser un granjero Claro Ok 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 Aquí básicamente es Aquilar cajitas Bebé pitiota Uh-oh 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 Ok Vamos a pasarnos A esta cosa Creo que buggeé esta madre Ah O sea Si los puedo romper Ok Entonces Si tengo que tener Mucho cuidado De donde las pongo Porque si no Me muero Ok Creo que si Vuela Vuela No te hace falta Este equipaje Vale Madre Ok Eso no es así Ok O sea, esto va así, pero O sea, aquí que pex O sea, de aquí a huevo necesito las cajas Pero, ¿cómo las subo? Ok Eso no salió O sea, lo más cerca que los puedo poner es esto No ¿Me pasas otra? No No Uff Demasiada inteligencia requiere de mí este juego No, no estoy entendiendo O sea, aquí no hay pierde Lol Uy Ok, es que Entiendo que este va aquí Y entiendo que este va aquí Pero una vez subo acá ¿Cómo subo estos? No, es que este se rompió No, es que este se rompió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que me morí Ah, mira No, todavía no O sea, la primera no hay pierde La primera está fácil Pero es la segunda ¿Tendrá algo que ver con el portal? No, porque el portal siempre se va a reiniciar A ese mismo lugar Entonces Se queda ahí Entonces Siento que algo simplemente No lo estoy haciendo bien O tal vez algo no lo estoy entendiendo Si es que aquí veo Por aquí no puedo subir No, de a huevo subir las cajas De alguna forma ¿Hice algo para reiniciar los puntos? Es lo que no recuerdo Hmm No O sea, realmente no puedo O sea, realmente no puedo Ok Ya, deja de romper las cajas Malita sea Penix Déjalas con amor Con ternura Con cariño Bueno, no perdéanla con intentarlo ¿Cómo me paso esto? Tengo demasiadas dudas A ver Atrasar un poquito más Más adelante Más adelante Más adelante Este ya lo pasé De hecho De hecho me serviría mucho Saber cómo vencer Luego este wave No Es que es aquí Es aquí Es aquí Sí, ¿no? A la madre Este juego ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Este puzzle Puzzle Cajas No, ni idea Pues No sé No sé qué hacer O sea, no sé De plano No tengo idea Qué hacer aquí O sea, sé qué hacer acá Pero no sé Cómo llegar a esta parte No sé qué tengo que subir No sé cómo lo tengo que subir O sea, intuyo que quiere Que suba otra de las cajas Pero cómo O sea, lo único que se me ocurre Es de que puedo alcanzarlas Desde atrás Au Ah Ah Ah, chiquita ¿Está todo bueno? Ya no estamos con el jefe Ah 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 ¿Qué pasa? Easy O sea, lo que se me ocurre sería eso No Y es que en retrospectiva es básicamente la misma idea Banda, la verdad no tengo idea Cómo hacer este puzzle Voy a investigarlo Igual sirve que investigo Cómo venza el otro jefe Porque la verdad tampoco tengo mucha idea A ver, vamos a hacer un último intento Porque... Igual ya hay algo que no estoy viendo Ok, no Aquí está otro de esos puzzles Entonces... Hay algo que de plano no estoy viendo que debo hacer Y debo aprender a hacer Entonces... Pues... O sea, realmente no hemos hecho nada Pero creo que lo vamos a dejar aquí Porque realmente no tengo idea No estoy teniendo idea De cómo avanzar en esta parte O sea, creo que lo voy a investigar Y... Si no con el dolor de mi corazón Porque este juego es muy entretenido Creo que lo voy a tener que jugar yo solo O sea, lo voy a tener que jugar aparte yo Este... Porque la verdad no estoy entendiendo muchas cosas Que tengo que hacer de este juego Y... Siento que las batallas son exageradamente eternas Y ya... Vamos a darle... Le vamos a dar unos capítulos más Voy a investigar cómo hacer estos Y... Y si no, pues... Fue bueno mientras duró Así que chicos Gracias por acompañarme Los quiero un chingo Nos vemos Bye Y vamos a lanzar la flechita Si es que normalmente incluso me aparece Si tengo que pegarle algo con la flecha Pero... En este caso particular No ha aparecido absolutamente nada Así que en el momento que se acabe la flecha Aquí se acaba la flecha Banda Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!